Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz Desde al instante una chica guapísima que nos va a editar con su ritmo Woman on 2 Woman on 2 ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Y ayer fui a buscarte, no te hallé Te llevaste los cueros, el quinto y el terreno Y por tu culpa suspendí y vuelven de Cuántas veces soñando, tus manos más me sentía Cuántas veces llorando, el día me sorprendió Cuántas veces llorando, el ángel, siempre busca el amor Poco las labios que vencen como bebe santa Como bebe santa ¡Eso, eso! 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 Poco me pensaba ¡Gracias! ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves de infía? ¿Cuántas veces llorando el día me convenió? ¿Cuál triste tiempo delante siempre busca de vos? ¿Tú con los labios que besen cómo me besabas? ¿Cómo me besabas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!